Casa Mujer Casa Museo Agustín Lara Rodeado por el río Papaloapan, se ubica el pequeño y pintoresco pueblo de Tracotalpa en Veracruz, donde al pasear por sus calles se respira cierto romanticismo. Esto se debe a un magnífico músico nacido en esta localidad. Justo a las espaldas de la parroquia de San Cristóbal se encuentra la Casa Museo y Café Agustín Lara. Esta casa pasó a formar parte de la familia Lara en 1980. A partir de esta fecha comienza a ser la Casa de Descanso de Gigi Gasca, viuda de Agustín Lara. En los aparadores nos fue posible observar medallas honoris causa, otorgadas por varios gobiernos alrededor del mundo, así como también bandas otorgadas por países como Brasil, Argentina, entre otras naciones. Estamos en un sitio inmejorable, la verdad, porque esta casa en sí misma es historia. Más allá de lo que vas a encontrar, que es mucho, sobre el acervo histórico acerca del maestro Lara, la casa que contiene y que da hogar a todos estos objetos, que dicho sea de paso, por ejemplo, creo que el maestro Lara rompe el récord Guinness de haber sido el más caricaturizado, especialmente por su cicatriz, de la que él mismo hacía escarnio, estás en una casa que se remonta a la época virreinal. Un capitán de apellido Topete y Viaña llega a Tlacotalpan y concibe un hijo con una mujer de apellido Carballo. Entonces, más adelante, ese otro capitán Topete y Carballo vuelve a España. Pero volviendo un poco a Topete y Viaña, él llega a esta población y calma la actividad de los insurgentes en una época virreinal. Él se establece entonces en esta casa y pareciera que a Gigi Gasca siempre la siguieron las iglesias, porque ella en su casa de Coyoacán, por ejemplo, vivía al lado de una iglesia y en esta ocasión vive al lado de una iglesia también. Está en la avenida de Miguel Z. Cházaro, número 2, y esta es la avenida más bonita de Tlacotalpan. Todo lo representativo y emblemático que tú has visto de Tlacotalpan está en esta avenida, especialmente sus arcos coloridos y tenemos acceso a uno de los muelles más bonitos y a unos pasos de la presidencia municipal y el Zócalo. Entonces ya te puedes imaginar la delicia que va a ser para ti venir con tu familia, entrar a la Casa Lara, conocer más y más en detalle y sobre todo con un sentido de exclusividad que otros lugares no tienen más sobre el maestro Lara, salir e ir al Zócalo, en frente de la presidencia municipal y refrescarte en los diferentes establecimientos que hay aquí. Que caiga la tarde en Casa Lara y a continuación en el Zócalo de Tlacotalpan es una oportunidad lindísima. Esta casa entonces, a partir de 1980, es una casa que es remodelada y habilitada por parte de la familia Lara para recibir a diferentes personalidades. Nos ha visitado Montlafert, Joan Sebastián, Juan Gabriel, Pablo Milanés, Francisco Céspedes y diferentes personalidades del ámbito artístico, político, literario y también cinematográfico del país. En resumen, venir a esta casa a conocer el piano genuino, el piano original del profesor de Agustín Lara en el marco de esta vivienda, de este edificio que se remonta hasta época virreinal es toda una experiencia y es todo un paquete histórico que tú te vas a llevar en el corazón de regreso a casa. No dejes de visitarnos y recorrer todo lo que estas vitrinas tienen por ofrecerte que es mucho e inigualable de cualquier otro lugar que puedas encontrar. Recorrer esta casa nos hace apreciar a uno de los grandes artistas que trascendieron una época, pionero de muchos ámbitos y presente en la introducción del sonido al cine mexicano con la película Santa. Hola, bienvenidos a Casa Lara. Mi nombre es José Antonio y nos encanta que la chinchetita MX el día de hoy esté aquí visitándonos. Queremos decirles que esta casa llega a la familia Lara a partir de 1980 y desde entonces, resultado de una remodelación, hemos querido abrir a ustedes la vida que llevaron Gigi Gasca, más adelante viuda de Lara y el maestro Agustín Lara. Ellos se casan en 1952, ella de 19 años y de ese matrimonio tenemos a Gerardo Lara, el capitán Gerardo Lara, quien hoy en día la abre a ustedes y los invita a que entren ustedes a ese espacio que disfrutaron el maestro Agustín Lara y Gigi Gasca. Gigi Gasca, sus restos descansan de regreso aquí en Tlacotalpan a partir de 2017. Entonces, cuando ustedes vayan a la plaza Agustín Lara, ahí los van a encontrar juntos porque ella quería regresar al lado de su flaco de oro. En el transcurso de esos años, a partir de 1980, recibimos en esta casa a diferentes personalidades atraídas por el magnetismo de la personalidad de Gigi Gasca y que tanto encantó en su momento a Agustín Lara. Tenemos mucho que ofrecerles y para nosotros es un placer hacerlo porque de primera mano, habiendo vivido con Gigi Gasca y contando con esa rica fuente de historia de parte de ella y de parte de su hijo, nosotros queremos ofrecerles la historia según nos la dictó el maestro Lara. Van a encontrar ustedes filmografía, discografía, literatura en torno al maestro Lara. Vengan por favor, esta casa está abierta a ustedes y queremos ofrecerles la mejor experiencia. Que igualmente ustedes se queden con nosotros a disfrutar algo refrescante como lo es la bebida tradicional de Tlacotalpan, que es el torito. Nos preguntan, ¿dónde hacen los mejores toritos? Pues eso es muchas veces como preguntar en qué casa se hace la mejor salsa, ¿verdad? Pues en realidad, con nosotros, con seguridad, les podemos decir que aquí en Casa Lara se preparan los mejores toritos. Y tenemos dos variedades principalmente. El sabor cacahuate, que es lo tradicional del pueblo, y el café, el sabor café, que es la especialidad de la casa. Se van a llevar una experiencia muy agradable porque, les reitero, bien con seguridad puedo decir, de cualquier lugar en el país donde se hable de Agustín Lara y espacios dedicados a Agustín Lara, este es en el cual ustedes de primera mano van a conocer de él desde la familia, desde el relato de la familia y también estar en contacto con objetos que pertenecieron a él que usó en lo público y en lo privado. Tan así que nos vamos a remontar hasta el piano que utilizó su profesor. Vengan a Casa Lara, es un placer abrir nuestra casa a ustedes y que nos acompañen. Mi nombre es José Antonio y estoy encantado de conocerlos. Este museo es una parada obligatoria para los amantes de la música y del maestro Lara. No dejes de visitar y conocer los magníficos lugares que México tiene para ti. Pon la chincheta y conoce México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!